La Ciudad Creativa Digital convoca a todos los ilustradores, guionistas, animadores, creadores de videojuegos, productores y demás participantes de la industria audiovisual a que tengan una idea que creen que vale la pena para verse en las pantallas. Se trata de Idiotun 2020, un concurso de ideas para series y películas animadas que tiene varios premios, incluyendo un incentivo económico de $100,000 para producir 30 segundos animados que ayuden a vender el proyecto y una misión comercial a diversos estudios en California, Estados Unidos. El plazo vence el 20 de abril próximo y pueden inscribirse a través del portal www.idiatun.com. Los seleccionados para participar en el Bootcamp Idiotun de Ciudad Creativa Digital serán anunciados a más tardar el 5 de mayo de 2020. Informó Juan Carlos Huerta Vázquez.